Música Hola, bienvenidas y bienvenidos al sorteo de los 10.000 suscriptores. Antes que nada quiero darles las gracias a todas y todos por participar y decirles también y comentarles que cada uno de sus comentarios ha sido de gran ayuda para mí y siempre lo son, ya que me ayuda a conocerlos un poquito más y saber de sus intereses para también programar nuevos tutoriales. Bueno, como habrán visto, he tomado el nombre de cada uno de los participantes y los puse en papelitos para que el sorteo sea lo más limpio posible. Vamos a realizar el sorteo y suerte para todos. ¡Gracias! Música Ahora sí están todos, así que vamos a hacer el sorteo. Y el ganador o la ganadora es... Violeta sí que es. No ha puesto su país, así que no sé de dónde es, pero Viole, dentro de la próxima semana, ponte en contacto con nosotros en el correo que te voy a dejar acá abajo para poder materializar tu premio. Gracias a todas por haber participado y no se pierdan próximos sorteos. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!